Hola, buenos días, buenas tardes. Este es el curso de Evolución Estelar para los estudiantes de Física, de la Licenciatura en Física en la Universidad Central de Venezuela, para el semestre número 2 del año corriente, del año 2020. Esta es la primera clase y mi nombre es Martin Follman. Ok, ahora que en principio me pueden ver, aquí estoy, con el cerro Lávila a mi espalda. Les doy la bienvenida a este curso online de Evolución Estelar, una idea original de Efraín Gattus, una muy loable iniciativa de la cual me siento muy orgulloso de poder participar. Junto también con otros cuatro investigadores que están en el exterior y que se encargarán de preparar las tareas y grabar las clases. Bien, como les había dicho antes, mi nombre es Martin Follman. Aquí estoy, aquí abajo. Yo soy postdoc en la Universidad Técnica de Muniz, aquí en Alemania. Y mi área de investigación es la detección indirecta de la materia oscura, el punto de vista teórico. Y, pues, sí, mi estilo de dar clases va a estar un poco marcado por esas tendencias teóricas y, sí, de vez en cuando haré referencia o analogía a temas de mi área de especialización. Bien, ahora, yendo a las cosas que a ustedes les preocupan más, las evaluaciones, las tareas, pues, les puedo decir que cada semana van a recibir una tarea que deberán resolver durante esa semana. La solución de la tarea será discutida normalmente en la segunda de las dos clases semanales que van a tener. Las tareas, las primeras clases, yo voy a estar encargado de las tres primeras clases. Las tres primeras tareas van a ser un poco más de resolver con, digamos, un cálculo a mano. Pero a lo largo del curso ustedes van a tener acceso a datos reales y la oportunidad de crear un codiguito en Jupyter, por ejemplo, analizando esos datos. Y se les pide, encarecidamente, que redacten sus tareas en LaTeX también para que ustedes, pues, agarren un poco de experiencia. Muy bien, ahora vamos a la bibliografía. El curso, la estructura, está inspirada en el libro este de Priatnik. Este es como el libro central. Yo me imagino que Efraín hará lo posible para que ustedes tengan acceso, aunque sea PDF de este libro. Pero, claro, pueden revisar estos libros, o muchos libros que pusimos en la lista, como complemento al de Priatnik. Y, bueno, siguiendo el orden de ideas del Priatnik, el contenido de la materia que ven aquí en pantalla, las dos primeras semanas seré yo hablando de las ecuaciones de evolución estelar. Esta clase en particular, empezaremos con eso. En la tercera semana, perdón, las dos primeras semanas, eso significa las cuatro primeras clases serán ecuaciones de evolución estelar. En la tercera semana, es decir, las clases cinco y seis, será física de gases y transferencia radiativa, también la daré yo. Ya después viene Iván Cabrera, él hablará de procesos nucleares. Luego, Marcio Melén, en la semana cinco, configuraciones de equilibrio estelar. Y la estabilidad de estrella en la semana seis. En las semanas siete y ocho, Bolivia Cuevas hablará de evolución estelar. La semana nueve se hablarán de enanas blancas. En la semana diez volveré hablando de las estrellas de neutrones y Efraín cierra el curso en las semanas once y doce con el ciclo de vida de las estrellas. Al final del curso, también va a haber la oportunidad de usted de escribir un proyectico, pero de eso ya durante el semestre se las estará informando. Bien, entonces ya podemos comenzar con la materia finalmente. Y pues como es la primera clase, la primera aproximación que uno hace es buscar en Wikipedia. Uno pone la evolución estelar y ciertamente consigue en una manera muy resumida la mayoría de las cosas que vamos a aprender en este curso. Y de los gráficos, me pareció, por eso lo puse aquí, me pareció interesante este resumen del ciclo de vida de las estrellas, que es precisamente el tema con el cual Efraín va a cerrar el curso. Entonces lo pongo para motivarles a ustedes que esta es la meta final del curso. Que ustedes, al final del curso, esperemos, entiendan no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente el gráfico que está aquí. Bien, dicho ello, podemos comenzar la derivación de las ecuaciones de evolución estelar, pero para ello, como es usual en física, necesitamos imponer ciertas aproximaciones, ciertas suposiciones. Entonces acá voy a enumerar solo tres que son las más importantes. La primera, quizás les puede sonar muy trivial, pero es algo importante, que es el aislamiento, el sistema, la estrella, está aislado. Sabemos que esto no es así, la estrella está normalmente, el Sol, estamos en la Vía Láctea, la galaxia ejerce una fuerza sobre la estrella que la hace orbitar alrededor de la galaxia, el centro de la galaxia, pero el efecto de esa interacción en la evolución estelar es despreciable. Bien, la otra, y también estamos ignorando las interacciones que pueden ejercer los planetas sobre el Sol, o en el caso del Sol, algo razonable, o las estrellas vecinas. En la siguiente aproximación, la simetría, voy a poner la tablet más cerca de mí, simetría esférica, Lo cual sabemos que es algo aproximado, las estrellas ciertamente tienen forma esférica, pero eso no significa que la física sea simétricamente esférica. Si tú tienes un momento angular, ya estás rompiendo la simetría esférica, porque está imponiendo una dirección en particular donde pasa algo, que es que el eje te define tu eje de rotación. Entonces, al asumir, al suponer simetría esférica, uno está ignorando los efectos, por ejemplo, del momento angular o de los campos magnéticos, que sabemos que están allí y que por el momento estaremos despreciando. Y la última gran aproximación es que la composición, un poco más abstracta, la composición química, digamos, del inicial, de la estrella, es la siguiente, alrededor de, digamos, 70% hidrógeno y un poco menos de 30, 20, y, bueno, pongamos 25% de helio y el resto, elementos pesados. La composición inicial en masa, ¿no? La composición inicial en masa, ¿no? Es 70% de hidrógeno y alrededor de 25% de helio, que es la predicción de la nucleosíntesis en cosmología. Esto en particular en este libro, el de Phillips, lo menciona en la introducción. Y, bueno, veremos que esta aproximación funciona muy bien y una consecuencia es que toda la evolución estelar o lo que pasa después está determinado simplemente por la masa inicial. Una esfera de tal masa evoluciona y eso determina qué pasa con la estrella en el futuro. Es una simplificación muy útil. Bien, ahora estaremos hablando un poco rapidito de unidades porque a lo largo del curso, cada vez que hablemos de longitudes, lo haremos en términos de, por ejemplo, de radios solares. En rayos solares, o cuando hablemos de masa, en términos de masa solares, luminosidad en la luminosidad del sol. Temperaturas seguirán siendo en Kelvin. Y, bueno, ahí ustedes ven unos números, unas conversiones a metros, son números muy grandes que a primera vista no tienen un significado y para ello he diseñado el ejercicio 1.1 en la tarea para que agarren la intuición o que agarren, tengan una idea de que tan grandes son estos números o que tan, o quizás a veces se sorprenden cuando se dan cuenta que no son números tan grandes como uno se los imaginaba. Entonces, para eso está hecha la tarea. Y lo, otro punto importante, he visto lo que está escrito aquí, es que dos, tres de estas cantidades están relacionadas, y es por la ley de Stefan Boltzmann, que esto es algo que deben tener en cuenta. y esta es la constante de Stefan Boltzmann. Y esta es la constante de Stefan, ¿no? Porque el espectro cuando... Se recordarán de su curso de introducción a la astrofísica, el espectro de una estrella como el Sol se aproxima bastante bien como... con el espectro de un cuerpo negro. Y una vez que ajustas el espectro a un cuerpo negro, puedes obtener una medición de la temperatura efectiva de la atmósfera del Sol, en este caso. Entonces, esa temperatura te da... esa 5.000... alrededor de 5.800 Kelvin, que utilizando la ley de Binns, si vaya el repaso de radiación del cuerpo negro, les recomiendo que también se... ojeen sus libros del pregrado, de cursos anteriores, sobre radiación del cuerpo negro. La ley de Binns, te relaciona la longitud de onda en la cual el espectro es máximo, con una temperatura. Y si tu veas luz esto, tienes una longitud de onda en el visible, en el verde, si recuerdo... si recuerdo bien. Y eso es lo que observamos, lo que estamos... eso se corresponde a nuestra experiencia cotidiana. Bien, ahora vamos al último punto preliminar, en... que son los diagramas de Hedg-Brun-Russell. Para construir estos diagramas, típicamente lo que se hace es que se toma una muestra... una muestra grande de muchas, muchas estrellas, y se les hace un censo. Digámoslo así. Típicamente se utilizan estrellas que son miembros de... de cúmulos de estrellas, porque se supone que tienen... que tienen la misma edad, que se formaron al mismo tiempo. Entonces, en estos diagramas, uno simplemente pone la... el color, que yo lo voy a representar a través de la temperatura, recuerden la relación entre el color y la temperatura, la ley de Bin. Pongo el inverso, por razones históricas. Esto es en escala logarítmica. Entonces, típicamente, en estos diagramas se va desde aquí, desde el... más o menos de 2000 Kelvin, y se llega hasta 40.000, en el caso más extremo. Y acá, si lo pones, digamos, esto sería la luminosidad, dividido entre la luminosidad del sol, lo tendría 10 a la menos 4, y se puede llegar hasta... acá 10 a la 6. Bien, si nos abstraemos, nos olvidamos de que esto es un... de que vamos a aprender de dar las físicas, y de las suposiciones en las que les hablé al principio, el tamaño de la estrella es un parámetro libre, y si yo hago un censo, y... todas las estrellas están representadas democráticamente, lo que esperaría yo conseguir es una distribución aleatoria de estrellas, y... en... todos los puntos tienen... o todas las regiones en este plano luminosidad-temperatura tienen la misma densidad de... de punta. Sin embargo, esto no es para nada lo que... lo que se observa en la realidad. Y... lo que se observa en la realidad es algo... como esto, que está aquí en el... la lámina, donde tienes que... la mayoría de las estrellas se encuentran... en esta línea central, la secuencia principal, y tienes como unidades de estrella, un poco... con menos... con muchas menos estrellas, por ejemplo, esto acá, si se fijan, estos son temperaturas, la temperatura aumenta en la dirección hacia la izquierda, eso significa temperaturas altas y luminosidades bajas, si se fijan en esta fórmula, eso significa radios pequeños, estas son enanas. y en el otro extremo, si tienes temperaturas bajas, que tiran al... 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 al rojo, al infrarrojo, y en intensidades altas, tienes radios muy grandes, que son las gigantes. Y... eh... ahí, entonces, partes en el diagrama donde no hay ni una estrella. Entonces, entender esto, explicar esto, es lo que... es el... la meta del curso, tal como eso lo mencioné anteriormente. Ajá. Entonces, ahora comienza la parte más divertida, porque ahora, en lugar de hacer suposiciones, eh... o aproximaciones, más bien vamos a derivar las consecuencias de las suposiciones que hicimos, eh... al... al principio. Entonces, si se recuerdan bien, eh... en... al principio dijimos que el... eh... aproximadamente el 71% de la estrella está formado de hidrógeno, y el 27% era helio, ¿no? eh... pero, otra... otro punto interesante que aprendimos, es que la temperatura, eh... efectiva de... de la cromósfera del sol, es más o menos del orden de la energía de ionización del... del hidrógeno, que se... que ustedes recuerdan bien, es como 13,6 electronvolts. Entonces, eh... esto me está diciendo que el sistema eh... al final es un plasma. Entonces, si a esto le agregamos, eh... la... eh... le ponemos acá, eh... la suposición de que la temperatura es mucho menor que la energía en reposo del... del electrón. Entonces, es un plasma no... relativista. Eh... de... pues, compuesto por... electrones, eh... iones de... hidrógeno, helio, otros elementos más pesados y... eh... fotones. Entonces, los fotones, eh... yo los voy a denotar con la letra gamma, como es lo usual. Entonces, ahora la gran pregunta es si, eh... estos fotones se termalizan y si se termalizan, eh... existe una temperatura eh... de los fotones que entre en equilibrio con los electrones en el plasma y que los electrones y que los electrones estén en equilibrio con todos estos iones, los voy a denotar con la letra Z. O... eh... sí, la letra Z. entonces, esta es la pregunta eh... y para para esto, eh... para ello, eh... bueno, uno saca los números, uno tiene que eh... ver cuáles son los procesos que ocurren eh... para... que permitan la termalización de los fotones eh... con los electrones o con las partículas o otras partículas en el plasma eh... y compararlas con las escalas típicas de... eh... de los cambios de temperatura. Entonces, la idea es, en el caso de que esto es cierto, que esto sea cierto, entonces, esto va a ser igual a una temperatura que va a depender por ahora en... de la distancia eh... heliocéntrica, o sea, la distancia hacia el centro de la estrella. eh... y entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es si la... esta... esto que está acá, esto es la longitud típica del problema que en... eh... términos generales siempre va a ser del orden del radio de la estrella, una fracción, alguna fracción del radio, pero lo ponemos universalmente, y esta cantidad, lo... el requisito para que exista el equilibrio eh... termodinámico eh... local, es que esto tiene que ser eh... mucho mayor que el... eh... camino libre-medio. entonces, esta condición, por ejemplo, si... eh... utilizo eh... la... el proceso de... de... scattering entre los electrones y los fotones, me da una cota inferior sobre la densidad de electrones. Y esa cota inferior, eh... cuando uno saca los números, eh... es... es... súper pequeña, si... es del orden de... eh... 10 a la menos 22 electrones por metro cúbico, significa que esta aproximación del equilibrio termodinámico local es apropiada. entonces, este es la primera, el primer resultado eh... concreto que tenemos, eh... de... eh... utilizando las suposiciones puestas al principio. Bien, ya que estamos convencidos de la validez del equilibrio termodinámico local, entonces, eh... ya podemos plantear el problema de una manera más concreta de la siguiente manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo escribir eh... dada... dadas... eh... ciertas condiciones iniciales por ejemplo, la masa eh... que va a ser el parámetro más importante eh... nos gustaría determinar los perfiles de dos puntos densidad temperatura temperatura presión y composición y la respuesta entonces ahora sí podemos poner esto aquí de manera animomante son las ecuaciones ecuaciones evolución estelar la evolución estelar de ahora en adelante la escribir así ok, entonces para plantear las ecuaciones de evolución estelar va a resultar extremadamente útil introducir eh... una variable este es el último paréntesis antes de hacer la derivación de las ecuaciones entonces dada la densidad por ahora nos olvidamos de la dependencia temporal entonces tenemos una densidad eh... que depende solo del radio entonces la variable la masa variable es simplemente la masa que está encerrada en una esfera de radio r que puede ser variable entonces esto va a ser la integral en r' el 4pi r cuadrado que es el elemento de volumen digamos de una cáscara de radio r integrado en la variable r' entonces lo podemos visualizar acá en la siguiente diapositiva entonces allí se ve gráficamente el significado de la variable la esfera gris sería la estrella completa de radio r grande y masa m grande aquí escrito en pequeña y la masa encerrada m de r minúscula es literalmente la masa total que encierra esta esfera negra de radio r minúscula ok entonces claro uno se puede preguntar bueno con que se come esto no cuál es para qué me complico la vida introduciendo esto pero el punto es que más bien te vas a simplificar la vida porque la fuerza por gravedad cuando vayas a hacer el balance de fuerza en un punto aquí que he notado que tiene masa delta m la fuerza que ejerce toda la estrella sobre ese punto al final solo depende de la masa encerrada esto recuerda en el electromagnetismo la ley de Gauss que al final cuando uno resolvía el problema en simetría esférica los términos provenientes de la cáscara externa todos estos términos que contribuyen a la fuerza gravitacional se cancelan entre sí entonces al final obtienes esta mágica fórmula muy bien entonces ahora vamos a complicar un poco la cosa porque vamos a introducir la variable temporal entonces ahora si tú haces eso al momento de plantear las ecuaciones de evolución estelar hay dos posibilidades la posibilidad Euleriana en la cual dada una masa una esfera de masa M que en el tiempo en un instante de tiempo tiene radio R minúscula se expande como el ejemplo en la diapositiva entonces en el tiempo T el radio cambió el radio entonces tiene una un radio que depende del tiempo dada una masa que especificaste al principio entonces esa es una posible representación la otra alternativa es la representación lagrangiana del problema en la cual las distancias al igual que el tiempo son variables independientes y tú estás interesado en la masa contenida en un radio definido que R minúscula como función del tiempo esto les va a perseguir durante todo el semestre por eso les recomiendo de verdad verse la tarea 1.3 porque ahí de verdad ustedes espero van a poder entender las diferencias y les va a perseguir porque en los libros en los textos es muy común que se vaya de la representación lagrangiana la euleriana así sin anestesia y eso crea muchas confusiones así que les recomiendo eso ok ahora que ya tenemos las definiciones pertinentes y estamos más claros con cuáles son las suposiciones que hay que hacer ya podemos plantear las ecuaciones de evolución estelar son varias son podemos empezar por ejemplo con la ecuación de continuidad que es la versión diferencial de la conservación de la masa ecuación de continuidad ecuación de continuidad que es esta que está acá en el caso estático en el libro no se habla directamente de la ecuación de continuidad sino simplemente se describe la solución a la ecuación de la continuidad que simplemente que la densidad en el caso estático no depende del tiempo en el caso general ahí les hago ahí tienen que dar la tarea este es el ejercicio 1.3 nuevamente voy a poner acá esto en relieve porque esto es importante luego la segunda ecuación de evolución estelar es la ecuación de la energía y la ecuación de la energía es básicamente aplicar la primera ley de la termodinámica a un elemento de masa que vamos a mostrar en la lámina siguiente ok entonces esto que está que está acá es el elemento de volumen del que les estábamos hablando esta es una sección transversal de la esfera de la estrella entonces mi elemento de volumen es un cascarón de radio r y grosor de r sin embargo yo estoy interesado en el dm porque va a resultar útil va a resultar me va a ayudar muchísimo la derivación hacer esto en la representación oileriana del de la estrella entonces lo pongo acá aclarando para que no se les olvide para que no pierdan el hilo entonces la primera ley de la termodinámica te dice que cambio en el tiempo de la energía interna está dada por el intercambio de calor hacia o dentro del sistema más el trabajo que se ejerza sobre este con estas convenciones de signo la energía interna a mi nos interesará escribirlo el cambio de energía interna en términos de una densidad de energía por unidad de masa entonces como estamos trabajando en la representación hoy la la masa es una variable independiente estos cambios estos deltas con respecto al tiempo entonces esto es simplemente el producto de estos dos números luego el trabajo en esta convención de signo está por menos la presión que se ejerce sobre el elemento de masa por multiplicado por el cambio en el volumen el cambio en el volumen siempre lo puede escribir en términos de la densidad esto es delta 1 entre ro multiplicado por la masa que es invariante bueno y ahora falta el calor entonces el calor el calor viene dado por dos términos es un término que voy a llamar nuclear y otro término que voy a llamar de conducción ok entonces la próxima lámina describimos cada uno de estos términos ok entonces aquí está la esfera ahora puesta en otros colores y estamos discutiendo el calor el calor está dado por dos términos nuclear lo que llame nuclear más delta q conducción entonces este delta u de conducción lo voy a descomponer también en dos voy a descommodar esto esto lo voy a descomponer en dos términos q de escape el calor que sale y el calor que entra por debajo y delta q nuclear o antes de escribirlo vamos a hacer referencia a lo que está dibujado acá el calor por concepto por procesos nucleares en calor interno que se produce dentro del elemento de volumen entonces es un calor que se inyecta que sale del mismo volumen o masa diferencial entonces ese calor lo podemos escribir en términos de una tasa de inyección de calor que llamamos tasa de inyección nuclear llamamos q por unidad de masa por eso producimos el delta m entonces lo tenemos que multiplicar por el tiempo transcurrido porque estamos integrando es la cantidad integrada de calor que entra o que se produce dentro ser más específico se produce dentro del volumen luego ahora tenemos los otros dos términos tienes el calor que entra el calor que entra este aquí con la flechita debajo de la esfera de esta por ejemplo esta flechita acá entonces este es el calor que la esfera toda la masa encerrada por este cascarón emite transporta un flujo de calor dado por fm que es de todo el cascarón multiplicado simplemente por el tiempo integrado por el tiempo que corresponda y luego el último término será el calor que se escapa ese calor como se está aquí he cometido un error lo voy a corregir rápidamente porque esto es el el calor que entra no el que escapa entonces la flecha está en la dirección opuesta esto está dado por menos fm delta de tiempo negativo porque es el calor que se está escapando entonces si ahora yo combino las ecuaciones voy a poner acá una línea divisora la primera ley de la termodinámica te dice que el delta el cambio de energía multiplicado por la masa el cambio de energía interna por unidad de masa multiplicado por el elemento de masa es igual a este inyección de calor por reacciones nucleares menos entonces ahora viene la magia f de m este es el calor que se me escapa fm multiplicado por el tiempo correspondiente y el el trabajo que vimos que era menos p por delta uno el inverso de la densidad por el elemento de masa entonces los elementos si me identifico esto como una derivada de m prácticamente aquí hago otra línea divisoria f de m más la derivada parcial respecto a m por m obtengo la ecuación de la energía que pues tan grande se ve así entonces ahora ponen evidencia el hecho de que estoy en la representación euleriana porque ponen las derivadas del tiempo manteniendo la masa constante como consecuencia de esta ecuación si en el caso estático lo que pasa es que todo este término que está acá se va a cero entonces esto es igual a esto implica que el flujo prácticamente todo todo el calor que es producido por reacciones nucleares escapa la se escapa de la estrella se transforma en radiación esa última oración no 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 es obvia en realidad porque me estoy adelantando a los hechos pero en realidad está este flujo que está acá es un flujo de calor lo calórico es predominantemente radiación entonces yo puedo integrar esta ecuación ya que aquí esto deja de ser una derivada parcial hace una derivada total porque no hay dependencia del tiempo entonces si yo integro esto entonces tengo esta ecuación la integro hasta el final toda la masa integral de la masa del Q de M esto como les había dicho esto es aproximadamente solo luminosidad solo radiación electromagnética entonces yo defino esta cantidad como L nuclear entonces esta es la digamos la versión global de la ecuación de la energía de la conservación de la energía que todo el calor debido a las reacciones nucleares se escapa como radiación y eso esta es la prueba cuantitativa de lo que es bien conocido que lo que mantiene a la estrella activa son las reacciones nucleares la fusión nuclear se está quemando el hidrógeno en el sol se está quemando formando helio y eso es lo que mantiene a la estrella al sol emitiendo energía electromagnética que es lo que ilumina nuestros días y finalmente bueno aquí arriba tenemos la ecuación de continuidad y la ecuación de energía aquí pequeñito y pues la ecuación que nos falta es la ecuación de movimiento que es el balance de fuerzas en un elemento de masa que vamos a poner acá por ejemplo un pequeño elemento de masa en la estrella este elemento de masa le vamos a poner en una masa delta no es el mismo delta m que en el no es el mismo dm perdón que utilizamos en el en la derivación anterior porque este en este caso no vamos a considerar la carcacasa completa porque el balance de fuerza por la simetría esférica en toda la carcasa si tú somas todas las fuerzas es cero entonces al final no tienes nada cero igual a cero no es una ecuación útil entonces aquí ya conocemos que la masa por aceleración es la suma sumatoria de la fuerza entonces podemos escribir de una vez delta m por la aceleración nuevamente estamos en el en el la representación oileriana del fluido o del si de la estrella entonces masa por aceleración lo puede escribir de esta manera es igual a la fuerza de la gravedad que que ya cuando introdujimos la variable de la masa encerrada les dijimos cuanto o la expresión de esta fuerza es negativa porque apunta hacia abajo vamos a poner la gravedad en color azul y el término de la presión en el libro hay una derivación que es incorrecta en la ecuación 2.11 pero en la tarea les explico muy bien o como ejercicio opcional pueden comprobar que esto es proporcional aquí a delta m que la fuerza debido a las a la presión sobre este elemento de volumen que son digamos vamos a ponerla en amarillo que son fuerzas que vienen de acá pero también fuerzas que vienen por los lados fuerza de presión viene de todos lados las en el ejercicio de la tarea yo les pido demostrar que la suma de todas esas fuerzas tomando las direcciones de suma vectorial está dada por delta de p la derivada parcial de p respecto al radio por el volumen del elemento de masa entonces si yo escribo el volumen en términos de la densidad terminó obteniendo la ecuación de movimiento la segunda derivada de masa constante igual a menos g de r menos 1 entre la densidad esta es mi ecuación de movimiento y aquí está escrito en en látex mucho más elegante muy bien entonces ahora en situación en situación estática lo que tengo es esta ecuación igual a menos 1 entre bueno normalmente se escribe en el orden opuesto esta ecuación también es importantísima la ecuación de equilibrio hidrostático que es muy importante esto es lo que le da el balance de fuerzas que le da la estabilidad a la estrella significa que la fuerza total sobre el elemento de masa que le pinté en la diapositiva anterior es cero entonces este elemento no está acelerado bueno y esta ecuación la podemos escribir en términos de la variable de masa por ejemplo ya que nuevamente esto aquí también yo lo puedo escribir como derivada total porque ya el tiempo no es una variable si si hago esto identifico row con r puede escribir que la estoy escribiendo de memoria de p de m es igual ahí saqué mi chuleta 4pi r a la 4 como función de m entonces ahí están viendo explícitamente la utilidad nuevamente la utilidad de la variable de masa encerrada porque precisamente ustedes pueden integrar esto la presión por ejemplo la presión en la superficie mucho menor que la presión central entonces esto es aproximadamente menos la presión en el centro puedo despreciar este término y esto es simplemente menos c o lo puedo integrar lo puedo escribir lo escribo en la línea siguiente la ecuación de hidrostática me dice que menos c igual a menos la integral de m de m sobre 4pi r a la 4 desde 0 hasta m entonces esa es otra ecuación importante y bueno este es el recuento de las ecuaciones de evolución estelar la ecuación de continuidad que ustedes van a derivar para la en la tarea la ecuación de energía que acabamos de obtener y la ecuación de movimiento estas son las ecuaciones en términos generales en la representación euleriana en el caso estático entonces de la ecuación de continuidad no tienes nada nuevo por eso lo pongo entre paréntesis y las dos ecuaciones relevantes son la ecuación de la energía que te dice cuantitativamente que todo el calor que es inyectado por las reacciones nucleares al final es lo que emite la estrella lo que escapa de la estrella a través de un flujo electromagnético y la ecuación de equilibrio hidrodinámico escrito en términos de la variable de la masa encerrada que se la presentamos en varias oportunidades y bueno ya estamos llegando al último punto de la clase hoy el teorema del virial del virial y bueno para ello puse acá de la izquierda las ecuaciones que acabamos de derivar y estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales ya te dan información te escriben lo que pasa a nivel local pero a veces pues no nos interesa saber nos interesa a veces hasta más saber qué pasa a nivel global entonces la ecuación de continuidad no tienes una información muy útil pero de la ecuación de la energía obtuvimos esta bella fórmula que relaciona la luminosidad con los procesos nucleares entonces de la ecuación de movimiento también obtendremos el teorema del virial que es un teorema muy poderoso ok entonces ahora haremos la formulación completa general del teorema del virial un poco abstracto por eso la motivación que acabamos de hacer era oportuna entonces para hacer la formulación de este teorema hay que definir lo que es el virial en el caso particular de la estrella está definido como esta omega que tenemos acá que si se fijan es la energía potencial que es necesaria para atraer todas las masas que componen a la estrella desde el infinito hasta los puntos en los que se encuentra a pesar de que estamos hablando por supuesto de condiciones hidrostáticas pues de un sistema térmico está compuesto con partículas que en el día se están moviendo y que tienen una velocidad y entonces hay una energía cinética que está dada por esta fórmula que tú la puedes expresar en términos de la temperatura en el caso que haya equilibrio termodinámico esta sería para un gas ideal esta sería con tres medios sería la este término de la energía cinética total en el teorema albirial entonces el teorema lo que te dice es que U y omega no son independientes cuando existe el equilibrio hidrostático eso eso es una un resultado muy poderoso ok entonces vamos a demostrar este teorema en el caso muy particular de la estrella entonces para eso la ecuación de movimiento o la ecuación de equilibrio hidrostático m igual a menos g m dividido entre 4 pi r por 4 entonces multiplicamos por el volumen p que es igual a otro pi tercios del cubo si multiplicamos esta fórmula por el volumen entonces tenemos una consecuencia de ello es que vp va a vp multiplicado por el volumen es igual a menos un tercio de g m de m dividido entre r entonces ya por aquí ven por donde van los tiros eh integramos si integramos esta ecuación eh nos damos cuenta vp es igual a menos un tercio del virial entonces acá no puse los límites de integración a dreder porque eh yo no quiero utilizar la presión como variable de integración entonces yo que hago lo hago integración por partes hago el dp es v vp volumen multiplicado por la presión esto evaluado entre eh entre radio igual a cero y radio igual radio de la esfera menos el ahora la la integral ahora si de p de b eh todavía no pongo la eh los límites de integración eh porque quiero ponerlo todo en términos de la variable de la masa entonces el la presión vamos a ponerlo el volumen esto es 4 pi r el cubo la presión en igual a r que esto siempre lo hemos estado despreciando y luego el volumen en esto es 4 pi si quieres cero al cubo por la presión etc eh menos ahora el esto lo escribo como p dividido entre ro m y ahora si puede integrar entre entonces esto también es cero y al final tengo mi esto 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 es un errorcito por favor corríjanlo esto es un más porque el menos ya lo tenía aquí entonces al final la eh el teorema del virial es que la integral desde cero a m desde p ro es igual a menos un tercio de eh omega del virial esa es la formulación del teorema del virial entonces en el caso particular de un gas ideal entonces se aplica eh la eh la ley de los gases ¿no? p de igual a n rt n en este caso es esta fracción ¿no? m es la masa de las partículas en el gas luego vendría entonces la constante de de Boltzmann eh la temperatura entonces yo me doy cuenta identifico esto esto es dos tercios por tres medios ¿no? tm kpt igual dos tercios de u eh lo que implica que la integral de rho de m el lado izquierdo del teorema virial está dado por dos tercios de u y por el teorema del virial esto es menos un tercio de omega el resultado final es que en efecto u y omega están relacionados entonces este es un caso muy particular el teorema del virial es mucho más general entonces si ponemos aquí una pequeña advertencia el teorema el virial es mucho más general por ejemplo si por ejemplo si integrando desde el centro de la esfera ponemos r' igual a 0 hasta r' igual a r minúscula entonces lo que tenemos es que la presión en r por el volumen r menos la integral ahora desde esta m minúscula p dividido entre rho de m' esto va a ser igual a un tercio de omega de r y omega donde omega de r es la o m en este caso integral desde 0 hasta m de g m' de m' dividido entre r' que es una función de m en este caso y esto bueno esto tenganlo en cuenta en tener en cuenta en el ejercicio 1.4 de la tarea entonces con esto concluyo esta primera clase muchas gracias por su atención y bueno nos vemos en la próxima clase donde discutiremos un ejemplo práctico una aplicación práctica del del teorema albirial y las y las tareas bueno que tengan un lindo día